Hola como están, soy Flippy967, y en este video les traigo algunas curiosidades de un personaje que ha salido muy pocas veces en este canal, así es estoy hablando de Dark Angel, sin más que decir, empecemos. Su primera aparición fue en el video llamado, aprovechando que está de moda el multiverso XD, donde este haría su primera aparición, en este video le puse como descripción que es el más fuerte de todos, y por mera coincidencia este protagoniza la portada de aquel video, su segunda aparición fue en el video llamado personajes que morirán en futuro capítulos, en donde este tendría el mismo aspecto que el de su primera aparición, pero con la diferencia de que el tono oscuro de su cara es as fuerte que el resto de su cuerpo que es más claro, además de que ahora porta una guadaña negra, su tercera aparición fue en el video llamado Insane, que es una canción de Hasbin Hotel, pero en ese video yo quise hacer que represente un poco el origen de este personaje, en este video puse la letra de la canción y al arcángel de fondo, esta vez el arcángel se ve diferente, ya que su cara ahora es del mismo color que el resto de su cuerpo, su pelo ahora tiene unas líneas rojas, energía roja con líneas negras, y su guadaña fue reemplazada por una espada, y si se preguntaban que era esa cosa que tenía detrás, pues es una capa, su cuarta aparición fue en la serie Elias por Andrea.exe un amor del otro mundo, pero esta es una aparición no canon, ya que en esta serie usa imágenes de otros videos, por lo que este personaje no tuvo una aparición oficial, y su aparición más reciente fue en el video que hice llamado Tu Pesadilla Vuelve a Aparecer, Dark Angel vs Evil Dark Niquela, en donde este personaje se ve mucho más diferente a sus versiones anteriores, todo el personaje es negro, con líneas rojas de borde, una capa más notable, un aura negra que lo acompaña todo el tiempo, las bolas de energía que hace ahora son negras con líneas rojas, y su espada también tuvo un gran cambio, ya que esta combina muy bien con el personaje, y por si fuera poco, esta versión es la definitiva, o sea, el diseño oficial. Su origen es igual que el mismo personaje, perturbador, pero triste a la vez, este personaje solía ser un ángel normal, el cual sufría de bullying todos los días en su dimensión, incluso en esta dimensión los personajes que todos conocemos, los cuales son, Andrea, Elias, Ernesto, y todos los demás, no eran amigos de este ángel, estos eran los que le hacían bullying, el único amigo que tenía este personaje era su amigo imaginario, el cual no era imaginario, sino que este era un demonio que se hacía pasar por su amigo imaginario, pero ángel no le tomaba importancia, un día en la escuela los bravucones, le hicieron algo a este ángel que nunca lo podrá olvidar, lo que hicieron fue volverse sus falsos amigos, para así llevarlo a un callejón y ahí golpearlo, el plan de estos tipos resultó a la perfección, y después de la escuela llevaron a ángel a un callejón, en donde entre todos rodearon a ángel, con intenciones de golpearlo y torturarlo, ángel al darse cuenta de todos lo empezaron a golpear, lo torturaron de la peor manera posible, y para rematar dejaron que unos perros, se le acercaran para que lo mordieran, no cabe duda de que este ángel tuvo un destino peor que la muerte, luego de esa paliza ángel ya estaba harto de que todos los días lo tratarán mal, por lo que pide ayuda a su amigo imaginario, este aceptaría, y acto seguido dejó ver su verdadero ser, el cual era un demonio que terminó, poseyendo a ángel convirtiéndose en lo que ahora es, ahora el demonio, el cual se llamó a sí mismo como Dark Ángel, iría por los bravucones que molestaban todos los días al ángel original, este logra su cometido y asesina a los bravucones, pero este ser no se sentía satisfecho, y empieza a matar a todo ser inocente que se cruzara en su camino, rápidamente este ser exterminaría a toda la humanidad de aquella dimensión, convirtiéndose en la dimensión oscura en donde no hay más seres vivos aparte de ángel y de Dark Ángel, con todo destruido, y sin nadie en un loco desquiciado, y este promete exterminar a todo ser vivo cueste lo que le cueste, y Dark Ángel lo apoya prometiéndole, que nunca dejará que le pase nada y que siempre lo protegerá a toda costa, rápidamente estos dos se volverían amigos, esta historia es perturbadora pero triste a la vez, ya que el ángel de esta dimensión era solo un chico, que lo único que quería era tener un amigo de verdad, y a pesar de que toda su dimensión quedó destruida, logró tener lo que nunca... Ellos se ríen pero a ti no te hace gracia, no es que seas inferior, pero es que el miedo te ciega, y el miedo del matón es sentirse inferior y por eso... Este personaje es un ser supremo, esto quiere decir que es más fuerte que cualquier ser poderoso, midiendo su nivel de poder con el de otros personajes, este supera el nivel de poder de todos, literalmente puede acabar con una galaxia entera, incluso este es más fuerte que el ángel que todos conocemos, o sea el primer ángel que apareció en el canal, incluso es capaz de matar a Sony.exe, este ser es más poderoso que un dios, por lo que es incluso capaz de acabar con 5 dioses a la vez, quedándose con el puesto de el ser más poderoso que haya existido. Por increíble que parezca, este personaje si puede morir, y la única manera que existe es matando a su portador, o sea que para matarlo se tiene que matar a el ángel original, ya que estos dos comparten un vínculo especial, ya que cuando se hizo pasar por su amigo imaginario, el ángel original se encariñó con él, al igual que Dark Angel, por lo que si este vínculo se rompe este podría morir, ya que si matan a su amigo este se pondría triste al no cumplir su promesa, y al ya no tener un portador este se desintegraría, por lo que es oficial que este personaje si puede morir, aunque la probabilidad de poder matarlo es de 0.0001%, ya que este ser es muy poderoso que lo hace imposible de matar. Por si alguna vez se lo preguntaron si, Dark Angel si fue derrotado una vez, esto ocurrió en la primera temporada de Lías por Andrea.exe Un amor del otro mundo, y puede que este personaje no sea completamente canon en esta serie, pero su muerte si es oficial en esta serie. Y bueno con esto terminamos con las curiosidades de Dark Angel, si el vídeo te gustó puedes darle like a este vídeo, y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas, y para no perderte ninguno de mis vídeos, sin más que decir me despido, chao. ¡Gracias!